Yo quiero saber lo que me está pasando Y por qué una tarde me fui de tu lado Cuando fuiste mía te dejé llorando Y hoy que no te tengo me estoy desangrando ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo Solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? Las mismas cosas que te dije yo Solo yo Yo quiero saber lo que me está pasando Pero el corazón me vive traicionando Anoche soñé que te estaba besando Cuando de repente desperté llorando Lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor Yo quiero seguir viviendo equivocado Quisiera tenerte de nuevo a mi lado Quiero que comprendas que te sigo amando Y de tu tristeza vivo enamorado Lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor Lloro por tu amor Sigue, 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 sigue Quiero desvirar tu aroma y tu aliento Fundirnos en un mismo sentimiento Y cansados del amor yo quiero sentir Que duermas con tu cuerpo sobre mí Eres tú mi amor, un tanto cobarde Casada y el motivo que no puedes llegar tarde Dale a tu marido una excusa fría Dile que te agarró la policía Esta noche la quiero pasar contigo, sí, sí Esta noche la quiero pasar contigo Vamos la noche, vamos la noche, vamos la noche Convertida en fuego, fuego Vamos la noche, vamos la noche, vamos la noche Convertida en fuego, fuego Esta noche la quiero pasar contigo Esta noche la quiero pasar contigo Quiero respirar tu aroma y tu aliento Fundirnos en un mismo sentimiento Y cansados del amor yo quiero sentir Que duermas con tu cuerpo sobre mí Eres tú mi amor, un tanto cobarde Casada y el motivo que no puedes llegar tarde Dale a tu marido una excusa fría Dile que te agarró la policía Esta noche la quiero pasar contigo Esta noche la quiero pasar contigo Vamos la noche, vamos la noche, vamos la noche Convertida en fuego, fuego Vamos la noche, vamos la noche, vamos la noche Convertida en fuego, fuego Esta noche la quiero pasar contigo Esta noche la quiero pasar contigo Sigue le bailando, sigue le bailando Vamos a la noche, vamos a la noche, vamos a la noche Convertido en fuego, fuego Vamos a la noche, vamos a la noche, vamos a la noche Convertido en fuego, fuego Esta noche la quiero pasar contigo Esta noche la quiero pasar contigo